¡Suscríbete al canal! 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 encontrar la comunidad educativa sector hoteles y restaurantes y ahí pueden repasar la información si quieren también que sus compañeros tengan esta información también se las pueden compartir bueno, quienes siempre me acompañan saben que me gusta y me encanta arrancar por una frase que nos conecte, seguro una frase que nos sirve a todos porque más allá de ser profesionales en lo que hacemos técnicos en lo que hacemos de hacer nuestro trabajo bien hecho somos personas, somos seres humanos somos historias de vida somos mamás, somos papás somos hijos, somos hermanos y somos buenas personas ante todo, entonces la frase que hoy te quiero dejar es la siguiente no vayas por el mundo dejando espinas no sea que te toque devolverte descalzo, escuché esta frase la semana pasada y me quedó sonando mucho y pensaba como existen algunas personas que generan como solamente con llegar a un lugar como rechazo, no sé si ustedes conozcan personas llegan a un espacio a un lugar de trabajo a un espacio social el que sea y como que de una vez la energía se siente son personas que a veces están viendo siempre lo peor de todo hablando mal de todo el mundo viendo lo peor de cada circunstancia criticando todo entonces hoy quisiera decirte esto que no seamos nosotros esas personas que van dejando espinas por donde vayamos porque esto es muy cierto que tal nos tocara devolvernos por ese mismo camino por donde dejamos las espinas y seamos nosotros los que terminemos siendo afectados yo creo en eso yo creo en la ley causa-efecto que todo lo que uno siembra para bien eso mismo recoge pero lo contrario la misma vida se lo va a recordar entonces ojalá este mensaje nos toque y nos ponga de alguna manera reflexionar la acción educativa del día de hoy la hemos dividido en tres momentos entonces uno es la bienvenida ustedes saben que una parte de la bienvenida es saludarlos es saber de dónde están conectados la bienvenida también es esa frase conectora con la que iniciamos voy a dejar también un espacio de resolución de preguntas a veces se me llena mucho el chat de preguntas pero a mí me gusta a mí me encanta que ustedes estén activos esas preguntas que ustedes plantean me retroalimentan también y me hacen fortalecerme de alguna manera en el conocimiento que voy adquiriendo para poderles transmitir a ustedes lo mejor la información más actualizada recordemos amigos que toda esta información que vamos a recoger debe ser aplicable al sistema de gestión entonces vamos a entender cómo todo esto de las de todas estas temáticas de esas palabras claves que vamos a compartir de esas reflexiones que vamos a hacer cómo se van a aplicar al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo pero una aplicabilidad real no una aplicabilidad soñadora porque a veces nos planteamos actividades que no son posibles o sea hay actividades amigos que en el plan de trabajo son actividades de ley por ejemplo no sé la recarga de los extintores capacitaciones a la brigada de emergencia las capacitaciones al COPA las capacitaciones al comité de convivencia laboral etcétera estas son obligatorias pero también hay a veces como actividades que nosotros dependeríamos de los recursos financieros que la empresa nos pueda destinar para poderlas desarrollar entonces aquí lo importante es que seamos también realistas con esas actividades que propongamos y empáticos también con la con la empresa y que podamos concertar con la alta dirección cualquier acción que vayamos a hacer en nuestro plan de trabajo para que podamos de verdad desarrollarlas el objetivo de la acción educativa de hoy es que vamos o les voy a orientar unos lineamientos prácticos miren todo lo que yo les traigo siempre es información que yo he venido aplicando en las empresas con las que trabajo en las empresas que asesoro y es información sencilla uno no tiene por qué tener un sistema de gestión tan robusto y complicado a veces las cosas que son tan complicadas son a veces muy complejas y difíciles de llevar a cabo con que tengamos las actividades necesarias las que nos cumple la ley y que busquemos un sistema de gestión que se acerque más a la gente pues seguramente con eso vamos a cumplir pero entonces lo que yo quiero hoy dejarles son unas ideas esas ideas para identificar cómo el COPAS da un aporte espectacular maravilloso y necesario a la empresa no solamente al sistema de gestión es que yo quisiera que no lo pensáramos siempre solamente desde el ámbito legal que lo pensáramos desde el aporte y la misión que tenemos las personas que trabajamos en la organización las personas que trabajamos en el sistema de gestión para aportarle a la vida de las personas para agregarle valor a nuestros compañeros de trabajo a sus familias que todos con esa conciencia del cuidado sepamos que ese cuidado empieza por mí pero también puedo yo desde mi esencia ayudar a mi compañero a que se dé cuenta de lo que no está observando de lo que no está viendo para que todos podamos cumplir el propósito más importante del día que no es solamente cumplir la tarea que se nos asigna sino llegar bien al hogar eso creo que es lo mejor del día llegar sanos y seguros completicos íntegros a nuestra casa entonces hoy les voy a dejar unas ideas unas ideas súper chéveres que estoy segura que les va a aportar para su sistema de gestión el COPAS como equipo agente del cambio desde un enfoque disruptivo ahorita vamos a hablar de este tema de que es la disrupción que es la innovación cómo el COPAS puede ser creativo para poder aportarnos a nuestro sistema de gestión pero principalmente a la vida de todos los compañeros de trabajo ¿para qué? para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales que esta prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales no sea solamente de palabra no solamente que ustedes escuchen un discurso que suena bonito sino que realmente empecemos a trabajar más la conciencia de nuestras acciones la conciencia de nuestros actos darme cuenta por mí mismo cuando estoy cometiendo un acto inseguro darme cuenta que soy responsable de mi vida de mi seguridad de mi integridad de mi salud pero también puedo ser responsable de la vida del otro entonces hoy voy a compartirles unos lineamientos también para desarrollar un poquito más el concepto del cuidado colectivo entonces amigos tres cosas que hoy me he propuesto con ustedes si las logramos me doy por bien servida en esta acción educativa de hoy repasemos conceptos conceptos claves entonces me encanta siempre aterrizar los conceptos por eso siempre les digo en todas las acciones educativas en los que los acompaño cuando tengan una palabra que sea clave un verbo rector una palabra que no comprendan no se queden con la duda vayan al diccionario de la RAE yo ando con ese diccionario de la RAE todo el tiempo y lo busco por internet y consulto palabras nuevas yo no me quedo con la duda cuando no entiendo algo me voy a buscar más información voy y busco por ejemplo sentencias de la corte constitucional de la corte suprema de justicia cuando hay algo que me llama la atención en algún caso relacionado con algún accidente entonces hay muchas fuentes de información pero todo eso va a partir de las palabras claves de esas palabras rectoras de eso que a mí me llame muchísimo la atención entonces sean curiosos mastiquen las cosas no traguen entero como decía mi mamá mastiquen las cosas sean críticos en el buen sentido de la palabra críticos más no destructivos obviamente críticos en el sentido de querer aprender nuevas cosas chévere chévere que el cerebro esté súper activo con nuevos aprendizajes vamos a hacer un repaso así como genérico de los requisitos legales que aplican al COPAS pero un poquito más allá de la resolución 2013 de 1986 que es la resolución rectora vamos a irnos un poquito más allá a los debes del decreto 1072 de 2015 frente a lo que compete al COPAS y al final seguramente vamos a entender cómo esto lo vamos a involucrar en nuestro sistema de gestión hoy les traigo dos imágenes entonces acompáñenme como a pensar qué es lo primero que se les viene a la mente cuando ven estas imágenes ustedes que encuentran acá cómo describiríamos esta imagen y la pregunta que yo les quiero hacer ahí es quién es el ser racional quién es ese ser que nos está dando ejemplo aquí estamos viendo y es chistosísima esta foto pero es una realidad la persona el señor que es el que tiene el racionamiento cognitivamente está bien porque está bien cognitivamente porque puede caminar puede articular un pensamiento que es un comportamiento de cruzarse una calle de la manera como lo está haciendo pero realmente quién es el que está racionalizando y cuidando y protegiendo su vida este ser que está aquí este perrito que es el que nos está dando ejemplo de lo importante de salvaguardar la vida y nosotros creemos a veces que nos la sabemos todas que no nos gusta que nos repitan las cosas ni que nos digan nada porque es que siempre hemos hecho las cosas así y nunca nos ha pasado nada entonces amigos el COPAS actúa como ese ese motorcito lo llamo yo como tal vez es como una voz de la conciencia que tenemos en la empresa que nos ayuda a darnos cuenta a través de las acciones que realizan a través de sus campañas educativas a través de la promoción de la salud de las actividades de promoción de la seguridad de la vida de todos nos ayudan a darnos cuenta de esos actos inseguros que a veces cometemos entonces esta foto es chistosa pero es una realidad el ejemplo de racionalizar y de cuidar y salvaguardar lo más importante que tenemos la vida y la salud y también la integridad nos lo está dando el perrito hay amigos miren esta foto cuántas veces hemos visto una situación de esta yo sé que ustedes se conectan desde muchos lugares del país se conectan desde diferentes regiones del país pero seguramente en sus regiones tienen un modelo de un sistema de transporte masivo como lo tenemos en Bogotá en Bogotá es común observar situaciones como estas como las personas dejan al azar su vida dejan al azar su integridad su salud miren solamente es cuestión de un descuido de un segundo para que la vida de una persona como las que están cruzándose una calle de manera indebida inadecuada pueda quedar ahí en un suspiro una vida se puede perder qué pasará por la mente de este joven que yo le pongo no sé ustedes cuántos años le ponen 28 30 años a quien seguramente alguien está esperando su llamada quizás son sus papás la señora también que decidió que en lugar de cruzar un puente peatonal porque se puede gastar cinco minutos no sé cuánto tiempo decide que mejor toma el atajo y ese atajo quiere decir que expone su vida y su integridad y se va a pasar la calle al azar al azar porque no sabemos si viene un articulado muchas personas por lo menos aquí en Bogotá pierden su vida por acciones como estas proveedores del hogar como esta señora hijos a quien sus padres están esperando son comportamientos actos actitudes de nosotros que hemos decidido tomar de manera inconsciente entonces aquí quiero preguntarles si ustedes creen que los accidentes ocurren de manera consciente o inconsciente que creen ustedes si quieren escríbanme en el chat creo yo y estoy segura que los accidentes pueden ocurrir de manera inconsciente porque es que uno no está esperando generarse un daño uno no quisiera uno no está levantándose de su cama saliendo a la calle pensando tengo muchas ganas de caerme tengo muchas ganas de lesionarme no pero si esas acciones que nosotros hacemos sin pensarlas sin parar sin reflexionar y sin tomar una decisión correcta si nos puede llevar a la lesión entonces quizás si es más de una etapa inconsciente pero a veces uno cree y uno escucha yo escucho que hay personas que dicen que los accidentes son producto de la mala suerte porque le tocaba porque es que es el bulto de sal pero no realmente no los accidentes si pueden prevenirse nosotros podemos hablar del cero accidentes lo que no sería posible es hablar del cero riesgo cero riesgo no porque es que yo tengo riesgo desde que estoy en mi cama me puedo caer de mi cama dormida y golpearme la cabeza voy a la ducha me voy a bañar me puedo resbalar en el baño con el piso mojado pero si puedo controlarlos yo si puedo controlar ese riesgo me puedo exponer pero de manera controlada de manera controlada en el ejemplo que les doy de la ducha puedo poner un tapete antideslizante o entrar con unos zapatos antideslizantes para evitar caerme entonces ¿cuál es esa misión y esa esencia del COPAS? de verdad que el COPAS tiene una misión tan bonita social la llamo yo y tan importante que es acompañar la gestión del riesgo motivar el cambio comportamental entre todos los compañeros de trabajo el COPAS no es un policía el COPAS no tiene competencia sancionatoria de ninguna manera el COPAS busca es a través de actividades que desarrolla que nos demos cuenta por nosotros mismos de esos actos inseguros que cometemos esas personas cruzando la calle como lo hacen en lugar de pasar un puente peatonal que está cerca esas personas que se cruzan una calle corriendo porque van afanados sin esperar que el semáforo cambie de verde a rojo etcétera y en la empresa nuestras empresas pueden pasar muchas cosas también esas personas los trabajadores que deciden quitar una guarda de seguridad para que la máquina funcione más rápido son muchas actitudes que podemos tener entonces el COPAS con su función de promover esa cultura del cuidado del cuidado individual y el cuidado colectivo nos ayuda a darnos cuenta de esas acciones inseguras para cambiar el chip del comportamiento inseguro al chip del comportamiento más sano y seguro ¿cómo lo hacen? ¿y cómo le aportan a la prevención de lesiones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales a través de procesos tan importantes como son las inspecciones? nosotros no podemos hablar de inspecciones planeadas generalmente tenemos el concepto de que la inspección siempre es planeada pero no necesariamente miren que yo puedo inspeccionar de manera no rutinaria voy pasando por por una zona de parqueo de mi empresa y me doy cuenta que hay un hueco ahí en esa área y alguien se puede caer entonces yo no puedo decir que todo el tiempo estoy amarrada a un cronograma de inspecciones y entonces que cuando no estoy amarrada a ese cronograma de inspecciones si observo un peligro o un riesgo no informarlo no nosotros podemos hacer inspecciones de seguridad que no siempre están enmarcadas dentro de un cronograma ¿qué buscamos? ¿y qué busca el COPAS con estas inspecciones? identificar el mayor número de actos comportamientos inseguros y de las condiciones del entorno que pueden afectar la vida la salud y la integridad de las personas no solamente de trabajadores directos de contratistas de subcontratistas y de los visitantes aquí en este tema de identificar el mayor número de condiciones de actos y condiciones del entorno que nos pueden afectar el COPAS debe dar recomendaciones y la empresa debe acatar esas recomendaciones cuando hemos tenido la oportunidad de hablar de estos temas del COPAS en otras acciones educativas yo les he dicho que el COPAS con estas nuevas normativas a partir de la ley 1562 de 2012 del decreto 1072 de 2015 han sido revestidos de una autonomía legal bastante importante y el COPAS son ojitos del ministerio de trabajo tienen una autoridad muy importante y nosotros como empresa como compañeros de trabajo como empleadores como gerentes que seguramente están aquí en sala también debemos darle la importancia que este equipo de trabajo tiene y que merece el COPAS dentro del proceso preventivo de lesiones y enfermedades laborales también participa como equipo parte del equipo investigador de los accidentes de trabajo en la comunidad de investigación de accidentes de trabajo podríamos cuando quieran ir repasen toda la información que está allí y tenemos una acción educativa muy chévere que habla precisamente de cómo se organizan los equipos de investigación de los accidentes artículo 7 de la resolución 1401 de 2007 dice que por lo menos en una investigación del accidente debe estar el supervisor del área de trabajo donde ocurre el accidente o el jefe inmediato del trabajador accidentado por lo menos un delegado del COPAS debe estar de manera obligatoria eso sí el responsable de la implementación del sistema de gestión cuando hay un accidente grave o una fatalidad un profesional que tenga licencia entonces dentro del equipo investigador de los accidentes de trabajo está el COPAS esto es parte como esa garantía que da el equipo COPAS que es tan importante que a la vez es un equipo de mejoramiento continuo para que la empresa esté cumpliendo la ley y que esté cumpliendo toda la implementación de los controles operacionales en áreas de salvaguardar la vida la salud e integridad de los trabajadores en una investigación de accidentes de trabajo siendo parte en este equipo el COPAS se busca determinar el mayor número no el mayor número no determinar las causas que generaron el accidente y esas causas no son cualquier tipo de causas son causas reales causas básicas causas raíz para esto hay unas metodologías entonces nuevamente los invito a que se echen una pasadita por la comunidad de investigación de accidentes de trabajo que ahí van a encontrar metodologías contexto legal equipo investigador plan de trabajo para este equipo investigador que es bastante interesante el COPAS participa como conocedor de las auditorías de cumplimiento legal cuando hay un sistema de gestión de calidad en una empresa o un sistema de gestión ambiental hablamos de auditorías internas aquí estamos hablando de auditorías de cumplimiento de cumplimiento legal entonces el COPAS debe ser conocedor del plan de trabajo y del informe de la de auditoría ¿para qué? porque es que desde ahí proyectan recomendaciones y proyecta un seguimiento a la mejora de ese desempeño el COPAS podría ser parte del equipo investigador del equipo auditor siempre y cuando tenga las facultades y las competencias de formación de experiencia habilidades de idoneidad para ser parte del equipo auditor pero ojo en estas auditorías siempre debemos garantizar el principio de independencia es decir que el COPAS no podría auditar el mismo proceso del COPAS en caso de que en la auditoría hubiese un integrante del COPAS entonces bueno esas son las palabras claves que les quería decir ya dijimos misión y esencia del COPAS que es buscar que nos demos cuenta de nuestros actos de nuestros comportamientos inseguros para que poco a poco y gradualmente vayamos modificando esos comportamientos pero obviamente también acompaña la gestión del riesgo para dando recomendaciones al empleador sobre las mejoras locativas las mejoras de riesgo físico químico bueno locativo de seguridad física de orden público etcétera que atañe a la labor de las personas que trabajamos en esta empresa de las actividades que desarrollamos participa el COPAS en las inspecciones de seguridad participa como parte del equipo investigador de los accidentes de trabajo participa conociendo el plan de auditoría es decir en la planificación de ese proceso de auditoría y conociendo el informe de resultados de la auditoría de cumplimiento legal una parte que quiero hacerles referencia en esta parte de la normativa legal que atañe nuestro mamá y nuestro papá del COPAS será siempre la resolución 2013 de 1986 tantos años lleva y aún sigue vigente lo que pasa es que se ha venido fortaleciendo a partir de todas esas competencias que le ha venido dando también el sistema de gestión a través del decreto 1072 de 2015 y de la resolución 0312 de 2019 que son los estándares mínimos entonces ya les voy a mostrar vamos a compartir unas ideas de en lo que se ha fortalecido el COPAS porque no quiero que solamente se queden con la idea de que hacen unas reuniones o con la idea de que solamente con hacer las reuniones ya no ustedes tienen que participar de manera activa como con la autonomía legal que tienen dentro del sistema de gestión acompañando la gestión del riesgo aquí les quiero mencionar solamente la circular 082 de 2012 de 2022 que hace referencia al reporte de los estándares mínimos a los resultados de estándares mínimos que la empresa tuvo en el año 2022 y los estándares mínimos a partir de la autoevaluación que es mandatoria a través de la resolución 0312 de 2019 y en qué parte de esta resolución 0312 de 2019 participa el COPAS un estándar mínimo es que esté conformado legalmente conformado es que cuando tenemos más de 10 trabajadores se conforma el comité comité paritario de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo al número de trabajadores pero si son menos de 10 trabajadores debe formarse a un vigía eso es un estándar mínimo que nos lo nos lo evalúan otro estándar mínimo es que estén sesionando de manera ordinaria sus reuniones y de manera extraordinaria en caso de que haya un accidente de trabajo de manera ordinaria recuerden amigos del COPAS por lo menos una vez al mes extraordinaria les acabé de mencionar cuando ocurre un accidente de trabajo vamos a hacer un repaso porque yo creo que ustedes están súper luchos en esto porque ya hemos en algunas acciones educativas hablado de este tema pero siempre siempre valdrá la pena repetirlo recordarlo repasarlo porque de alguna manera cuando uno lo repite y lo recuerda lo puede ver desde otra perspectiva y encontrar cosas nuevas entonces lo siguiente conforme a la resolución 2013 de 1986 este comité nació con el propósito de promocionar la salud en todos los niveles de la organización y me encanta esto ¿saben por qué? porque significa que nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es incluyente incluyente es porque dice independientemente de la forma de contratación o de la forma de vinculación entonces es un sistema incluyente el COPAS debe ser incluyente también en la mirada que haga de la gestión del riesgo en todas las personas de la empresa sean estudiantes en práctica sean personas de empresas tercerizadas es decir de empresas outsourcing sea de personas visitantes las personas que vienen de visitas y sea por un ratico a la empresa entonces es incluyente promulgar y sustentar prácticas saludables motivar a los trabajadores en adquisición de hábitos seguros trabajar mancomunadamente con las directivas y con el responsable de la implementación del sistema de gestión para lograr los objetivos y metas propuestas en el sistema esos objetivos y metas propuestas deben ser de conocimiento del COPAS y también el plan de trabajo anual que la empresa tiene dispuesto para el año en vigencia de todo este sistema de gestión ¿por qué? porque el COPAS además de promocionar la salud y la seguridad en todos los niveles de la organización de acompañar la gestión del riesgo tiene continúa teniendo esa potestad legal administrativa que le ha dado el Ministerio de Trabajo de hacer vigilancia y control del cumplimiento o del incumplimiento legal que la empresa tiene frente al proceso entonces esto para que lo tengamos en cuenta para esto hemos sido creados y estamos respaldados ya les decía resolución 2013 de 1986 decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019 el artículo 11 de esta resolución mamá y papá del COPAS de la resolución 2013 del 86 nos dice que el COPAS debe proponer y participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo y miren lo chévere que es esto cuando yo voy a empresas a hacer alguna asesoría legal o hacer alguna auditoría legal alguna auditoría de cumplimiento a veces me doy cuenta bueno también también porque me lo cuentan los responsables del sistema preparan capacitaciones del sistema de gestión y a veces son los integrantes del COPAS los que nunca asisten a nada de esto entonces en este caso no estarían cumpliendo ese papel importante de ser participativos en el sistema de proponer y promover que los compañeros participen les aseguro que si ustedes están siendo observados como COPAS por sus compañeros de trabajo y ustedes son los que no participan los que no asisten los que siempre se quedan sentados cuando hacen las pausas activas que organizan un simulacro y ustedes son los que no salen sus compañeros los están observando ustedes y los están tomando como ejemplo y si ustedes no participan pues las otras personas van a decir pero si ellos que son del COPAS no participan entonces pues nosotros tampoco entonces empezar a liderar con el ejemplo y ya vamos a hablar de un tema de liderazgo muy chévere de liderazgo disruptivo que es un concepto que me encanta para que lo podamos aplicar desde el COPAS a nuestra empresa colaborar con el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y de las enfermedades laborales proponer la adopción de medidas que procuren y mantengan la salud y la seguridad en los espacios de trabajo aquí están las recomendaciones que deben entregar y dar a la alta dirección para mejorar alguna condición insegura alguna condición del entorno que pueda afectar a las personas vigilar el desarrollo de las actividades en esta vigilancia y control es donde ustedes participan en las auditorías de cumplimiento el decreto 1072 de 2015 entonces les ha dado esa potestad esa autoridad y ha fortalecido que no solamente hagamos vigilancia y control como nos lo decía la resolución 2013 del 86 sino que más allá de solamente hacer vigilancia y control seamos más participativos en el sistema entonces que nos compete como COPAS recibir la comunicación de la política entonces cada vez que la empresa revise ajuste actualice políticas de seguridad y salió en el trabajo o de pronto diseñen o creen una nueva el COPAS debe ser conocedor porque si ustedes como COPAS son los representantes de los trabajadores de sus compañeros de trabajo ustedes están en la obligación de ser la voz de sus compañeros entonces recibir la comunicación de la política dar los aportes darse cuenta qué tan comprensible es si es en un lenguaje sencillo o es un lenguaje muy complicado que las personas no lo van a comprender ser incluidos en el presupuesto de seguridad y salud en el trabajo entonces que si ustedes quieren desarrollar una actividad de promoción de prevención una campaña educativa ustedes pueden trabajar esto mancomunadamente con el responsable del sistema de gestión para que sean incluidos dentro del presupuesto que ya el sistema de gestión tiene revisar el programa de capacitación en seguridad y salud por lo menos una vez al año que si consideran pertinente y necesario que se realice una sensibilización para la toma de conciencia para que no vayamos bajando las escaleras y vamos chateando porque nos podemos caer ustedes pueden solicitar incluir este tipo de capacitaciones en el plan de formación y todas esas capacitaciones que ustedes consideren útiles pertinentes para mejorar la toma de conciencia de nuestras acciones vamos a recibir los resultados de las evaluaciones que se le hagan a los ambientes de trabajo que la empresa hizo un monitoreo de iluminación entonces el copac debe ser conocedor de estos resultados porque recordemos que debemos proferir recomendaciones y hacer seguimiento a la implementación de esas recomendaciones que si se hizo un monitoreo de ruido entonces cómo está el ruido en estas áreas cuál es el área que más ruido presenta qué podemos hacer para que estas personas estén mejor para que estén en un mejor confort que aquí en esta área hace mucho calor y se hicieron unas mediciones de confort térmico cuál fue el resultado qué más podemos proponer qué podemos nosotros averiguar con un experto técnico que nos dé una recomendación sobre la mejora en estos lugares de trabajo para sí mismos nosotros poder recomendar toda esta información ustedes la van revisando en sus reuniones ordinarias participar en el análisis de la gestión del cambio entonces la empresa va a abrir un nuevo centro de trabajo o van a involucrar a incluir una nueva sustancia química o van a comprar o la adquisición de nuevos vehículos entonces hay un cambio que puede afectar la seguridad y la integridad de las personas y su salud entonces ustedes son conocedores de estos aspectos cambiantes de la organización para generar las recomendaciones respectivas participar en la auditoría anual que debe hacer el empleador auditoría de cumplimiento legal y dar aportes a la mejora continua esto es permanente ahí les dejo los artículos donde aparecen como debes del decreto 1072 de 2015 grandísimo así como para que le vayan haciendo un zoom promoción de la salud a través de campañas educativas prevención del riesgo a través de inspecciones bueno aquí voy a cambiar la palabra planeada cuéntenme ustedes en el chat si esa palabra planeada creen ustedes que está bien utilizada yo la voy a cambiar porque voy a poner mejor inspecciones de seguridad porque como les digo no siempre vamos a tener o un cronograma de inspecciones o una lista de verificación porque yo también puedo hacer inspecciones no rutinarias no planeadas en la medida en que voy transitando por las áreas de trabajo investigación de los accidentes de trabajo y en ese caso sesionaríamos de manera extraordinaria vigilancia y control haciendo vigilancia y control al desarrollo del plan de trabajo anual pidiendo reportes de estadísticas de accidentalidad tendencia del ausentismo laboral por causa médica estamos haciendo de esa manera como seguimiento a la evolución del sistema de gestión y por supuesto las auditorías de cumplimiento legal siendo conocedores de la planificación y de la de los resultados como programas de gestión para promover esa cultura del cuidado miren la primera responsabilidad que tenemos como trabajadores eso lo repetimos incansablemente porque es una responsabilidad legal que tenemos todos nosotros trabajadores procurar el cuidado integral de nuestra salud ese es el autocuidado autocuidado es toda acción que yo tomo para preservar mi vida mi salud mi integridad para volver sano y seguro a mi hogar pero más allá de esto la evolución del autocuidado se llama cuidado colectivo soy capaz de quererme y de cuidarme eso hace parte de mi amor propio pero también soy capaz de decirle a mi compañero de manera adecuada y correcta cuando está cometiendo un acto inseguro que lo pueda llevar a lesionarse si yo observo que mi compañero está a punto de caerse en un hueco porque va chateando con el celular yo debo advertirlo debo decírselo de una manera adecuada correcta no a los gritos sino una manera abordarlo de manera correcta para que mi compañero se dé cuenta de su acto inseguro si yo no le digo y no lo advierto estando yo dándome cuenta de lo que él no está observando hasta puedo volverme si me permiten la palabra cómplice de la lesión de mi compañero obvio mi compañero tiene que estar atento y concentrado pero como los seres humanos no estamos concentrados todo el día a raticos estamos pensando en otra cosa el recibo de la luz que se me va a vencer que tengo que pagarle el semestre a mi hijo tengo que pagar servicios tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro me está doliendo la cabeza terrible entonces somos muy fáciles de desconcentrar en esa desconcentración es que nos pueden ocurrir accidentes pero si yo me estoy dando cuenta que mi compañero está en una situación de vulnerabilidad que se puede terminar lesionando por un acto inseguro o por una condición del entorno estoy en toda la obligación de informarle y esto se amarra a esa responsabilidad legal que todos tenemos hay algo en la ley que dice que nosotros tenemos el deber del socorro y el deber del socorro no solamente es prestar un primer auxilio cuando una persona se ha lesionado sino el deber del socorro también yo lo veo como el deber de advertir lo que está generando un posible daño o lo que donde hay un error o algo que pueda afectar a alguien amigos queridos dentro de ese esa garantía que ustedes dan dentro de la prevención de lesiones y enfermedades laborales estamos podemos participar en algunos programas de gestión del riesgo por ejemplo programa de gestión de estilos de vida y trabajo saludable promoviendo las pausas activas campañas educativas por ejemplo de prevención del riesgo cardiovascular que nos hicieron exámenes médicos ocupacionales y que el 70% de la población trabajadora salimos en sobrepeso y eso puede afectar el corazón o el colesterol está alto los triglicéridos están altos entonces podemos hacer campañas enfocadas hacia esa conciencia de las bondades del ejercicio de una nutrición adecuada en los programas de orden y aseo también podemos participar en las inspecciones e instalaciones locativas nuevamente tengo ahí la palabra planeada pero les estoy diciendo y esa conciencia la estoy haciendo ahorita con ustedes en la medida en que estoy compartiéndoles que voy a revaluar la palabra planeado porque no todo tiene que ser anualidad ni todo tiene que ser la planeación obvio la planeación es necesaria la planeación es importante si yo no planeo pues las cosas de pronto no van a salir como yo espero pero aquí en el tema específico de las inspecciones el decir que es planeado de pronto me llevaría a pensar que solamente es cuando esté el cronograma de la inspección para ese día o sea para el día lunes 27 de junio hago la inspección y si puedo hacerla hoy que voy transitando de esta área a la otra que voy bajando por las escaleras y me estoy dando cuenta de un peligro entonces también ahí puedo inspeccionar motivación y participación entonces como copas podemos promover concursos hacer concursos para promover las ideas de mejora frente al sistema de gestión que las personas nos cuenten que peligros se están identificando que nosotros no hayamos visto y de esa manera vamos promoviendo una dinámica que se llama chévere para promover la cultura del cuidado la observación de los comportamientos la identificación de actos y condiciones del entorno amigos queridos como copas debemos hacer rendición de cuentas por lo menos una vez al año me preguntan pero cómo es eso de la rendición de cuentas y nosotros qué hacemos pues por lo menos una vez al año cuando se presenta el informe el reporte del sistema de gestión del responsable del sistema de gestión a la alta dirección contándole los resultados del periodo del año de lo que se obtuvo las mejoras que se obtuvieron frente a la tendencia de accidentalidad ayudamos y contribuimos a disminuir la accidentalidad hicimos estas estas actividades importantes que impactaron de tal manera el copas también pasa su reporte pasa la gestión que hizo durante el año y esa gestión debe ir como amarrada a un plan de trabajo como copas debemos tener un plan de trabajo que debe estar siendo validado permanentemente por el presidente del copas que no tenemos copas en la empresa porque somos menos de 10 trabajadores entonces recordemos que el vigía de seguridad y salud en el trabajo tiene las mismas funciones que tiene un copas igual tiene que hacer rendición de cuentas tener un plan de trabajo delineado para la gestión del riesgo acompañar el cambio comportamental una pregunta que me hacen mucho es que si el copas en algún momento con tantas actividades que promueven llega a reemplazar el plan de trabajo del responsable del sistema de gestión la respuesta es no cada uno tiene sus competencias cada uno tiene sus funciones y sus responsabilidades el responsable del sistema de gestión tiene un sistema de gestión que administrar pero el copas es trabaja en sinergia con esta persona es un apoyo muy importante son unos ojitos del sistema de gestión y unos ojitos propositivos los llamo yo amigos queridos para empezar a cerrar esta acción educativa porque es que el tiempo se nos pasa volando volando yo me aterro de verdad que el tiempo de verdad se pasa en nada pero cuando los temas son bonitos es como que se pasa más rápido ¿cómo puedo liderar como integrante del copas la gestión del cambio en un entorno buca ¿han escuchado ustedes esa palabra buca? esta palabra buca se da como en el liderazgo moderno en la gerencia de hoy en la gerencia moderna entonces tomen nota si aquí están encontrando palabras diferentes tomen nota y profundicen que rico uno tener en su léxico y en su conocimiento temas nuevos entonces quizás ahorita algo nuevo será un entorno buca ¿qué será eso? entonces les voy a empezar a contar este tema a mí me encanta y tuve la posibilidad de certificarme internacionalmente en liderazgo disruptivo e innovación en entornos buca por eso les traigo este aparte escuchen lo siguiente en este mundo competitivo y veloz un líder debe tener atributos más especiales y modernos debe tener pensamiento crítico pero ojo cuando hablamos de pensamiento crítico no es un pensamiento destructivo que todo lo veo mal que es que soy el criticón por naturaleza no el pensamiento crítico es aquel que me permite ver y observar las cosas desde otra perspectiva para poder también aportar de pronto a los cambios pero un cambio que nos ayude al progreso de todos debe ser una persona un líder que tenga escucha activa no sé cuántas personas de las que están ahorita en sala escuchando esta acción educativa esta conferencia deben estar haciendo otra cosa o deben estar haciendo un informe y además escuchándome entonces amigos tenemos que empezar poco a poco a fortalecer la presencia total en las cosas es que yo no puedo estar a medias en las cosas o si estoy en la conferencia estoy en la conferencia estoy aprendiendo nuevas cosas estoy mirando qué mensaje me están dando pero no aquí allá y entonces mientras pongo y me conecto solamente para obtener un certificado de participación además estoy hablando por celular o estoy aquí o estoy en lo otro pero eso de estar aquí y allá no entonces es empezar como a trabajar esa presencia consciente en las cosas la escucha activa tiene que ver con eso la capacidad de adaptación y la agilidad en la toma de decisiones esto es un tema súper chévere de cómo podemos nosotros empezar a a entrenar el cerebro para que de manera consciente tome decisiones de manera ágil y como que piense rápido pero el pensar rápido no quiere decir el dejar las cosas al azar ni ni es la tendencia a equivocarnos sino que a veces nos demoramos mucho para tomar una decisión cuando tenemos que hacerlo entonces bueno hay unos temas de neurociencia también interesantísimos para poder revisar y abordar el liderazgo de hoy no solamente se limita a guiar y a motivar a un grupo de personas sino también estimula la visión la visión de cómo me quiero ver mañana si hoy siembro en este terreno que es fértil mañana que recojo si hoy empiezo con este cuidado activo de verdad de mi vida de mi salud de mi integridad cómo voy a llegar en unos años cuando ya sea mi momento de retirarme cómo me quiero ver en ese instante desafiando el status quo entonces es una es un liderazgo chévere es un liderazgo propositivo es un liderazgo moderno es un liderazgo que no no es egocéntrico que no se centra en una sola persona sino que se centra en el progreso de todos disruptivo 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 simbólica de los paradigmas de esos de eso que siempre me ancló de esas creencias limitantes que he venido teniendo es que a mí no me pueden decir nada porque es que yo soy el chacho en esto llevo 20 años haciéndolo así y que venga una persona a decirme darme otra perspectiva no lo acepto no amigos eso ya está súper mandado a recoger es un liderazgo disruptivo que influye en los demás pero influye de manera chévere de manera propositiva de manera positiva no es una influencia destructiva de ninguna manera es una influencia que nos lleva al progreso a la innovación que todos estemos bien que todos podamos llegar sanos y seguros al hogar entonces aquí está lo que es el entorno buca o vica aquí en inglés pues también están las palabritas pero también puede ser entorno vica entonces que nos invita este entorno buca o vica en este liderazgo que hoy quiero proponerles que pensemos en lo volátil lo volátil es la tendencia a la variabilidad lo más seguro que tenemos en todo es el cambio entonces las cosas pueden cambiar de manera rápida e impredecible lo vimos en la pandemia que tuvimos que vivir hace tres años es un mundo de incertidumbre nos dice que la falta de certeza es estado de conocimiento limitado donde a veces nos es imposible describir exactamente el mundo existente entonces esa incertidumbre nos lleva a estar más preparados y más preparados a través de la educación a través de estar aprendiendo nuevas cosas eso que nos llame mucho la atención ahorita yo estoy súper interesada y estoy estudiando más sobre neurociencia neuroliderazgo neurocomunicación para saber cómo dar mejores mensajes cómo conectar tu cerebro con el mío y esa conexión no es telepatía obvio no y no lo vayan a pensar desde ahí sino cómo genero mejores conexiones esa mejor conexión buscando una mejor transmisión de los mensajes entonces un tema bastante interesante en esta en este mundo moderno en este mundo de hoy es un entorno complejo complejo porque es que nosotros somos en las empresas somos un sistema las personas somos un sistema y somos un sistema vivo yo aprendo de una manera tú aprendes de otra yo comprendo el mensaje de una forma porque esa es mi forma de ser mi personalidad mi cerebro está estructurado de cierta manera soy más hemisferio derecho tú puedes ser más hemisferio izquierdo y yo percibo las cosas de cierta forma y puedes puedo ser algo complejo en ese momento entonces tengo que estar preparado para esos sistemas complejos de personas porque son sistemas vivos lo más seguro que tenemos amigos es el relacionamiento con los otros y la ambigüedad entonces cómo vamos a entregar la información cómo vamos a entregar el mensaje cómo vamos a involucrar por ejemplo a esa persona que tiene una discapacidad auditiva y que solamente entiende por señas o de pronto en esta en este mundo empresarial incluyente y en este estado que es incluyente y es democrático cómo podemos vincular a que entienda de mejor manera una persona un trabajador un compañero que de pronto tiene una discapacidad visual de pronto invidente eso tenemos que empezar a pensarlo entonces quiero dejarles unas preguntas porque el tiempo me voló de una manera increíble si la misión del COPAS de acompañar la gestión del riesgo para prevenir lesiones y enfermedades laborales ya estuviese superado o sea si tú ya con tu equipo de trabajo llamado COPAS han hecho su trabajo como es tienen su plan de trabajo organizadísimo las actividades que competen las han desarrollado la pregunta disruptiva es ¿qué más podríamos hacer diferente para aportar al bienestar integral de los trabajadores y no solamente de los trabajadores de sus entornos familiares cómo podemos desde el COPAS acompañar a los trabajadores a cumplir sus sueños y sus metas cómo podemos nosotros hacer que nuestro plan de trabajo sea más divertido sea más cercano a las personas y más vinculante entonces ahí les dejo las preguntas para que empiecen a revisarlo desde ese liderazgo el COPAS como equipo garante de la prevención de lesiones y enfermedades laborales y se los doy desde un enfoque disruptivo y en un entorno buca o vica que acabé de decirles qué significaba amigos queridos no es increíble que el tiempo se me pasó volando volando pero voy a dar espacio para unos saluditos para unas preguntas aquí en el chat bueno en otros momentos de pronto tenemos más chance de compartir un poquito más de interactuar pero de verdad que a veces el tema es tan bonito y quiero decirles y compartirles tantas cosas que a veces me quedo corta de tiempo bueno entonces vamos a empezar por aquí voy a empezar a leer alexandra marín hola alexandra desde tunja boyacá gracias alexandra por estar hoy acá con nosotros bueno vamos a ver quién más se conecta felipe manusalva felipe me dice que si le puedo recordar qué significa vica buca entonces mira ambiente volátil de incertidumbre complejo y ambiguo y eso felipe lo puedes encontrar en todo lo que puedas leer y estudiar sobre liderazgo disruptivo innovador en la gerencia de hoy entornos buca bastante interesante y ahí y bueno hoy no alcancé pero hay una metodología súper chévere que después en otro momento se las puedo enseñar se llama el método SCAMDER S C A M D E R SCAMDER para empezar a pensar disruptivamente en cómo sustituir las cosas cómo hacerlas más adaptables cómo modificarlas cómo hacerlas más cercanas a la gente entonces ahí se las dejo como de tarea para que vayan mirando metodología SCAMDER S C A M D E E E E y después compartimos un poquito más de esto amigos queridos miren en el chat tengo muchos saludos más saludos que preguntas no veo muchas preguntas hoy yo espero de todo corazón que el tema les haya gustado que empecemos a repensar al copas desde un enfoque un poquito más allá de la parte de ley porque la ley siempre va a estar ahí la ley es rectora la ley la necesitamos imagínense que no que actuáramos sin ley o sea esto sería una locura pero más allá de eso es pensar cómo la gestión que hacemos como copas le aporta valor real a la vida de las personas y no solamente a nosotros los que trabajamos en una empresa con un contrato laboral sino a las personas que están asociadas a la empresa el estudiante en práctica el visitante y también saben que a las familias de todos nosotros a nuestro entorno familiar cómo podemos seguir cumpliendo sueños y metas eso es lo más chévere cómo poder hacer las cosas desde una manera diferente disruptiva pensando fuera de la caja tratando de vivir un poquito más tranquilos y felices amigos queridos de mi corazón no me queda sino agradecerles por el tiempo por haber estado acá no olviden que esta información queda subida en posipedia punto com punto ceo ahí pueden encontrar todas las comunidades educativas y van a encontrar esta hoteles y restaurantes y ahí pueden repasar lo que hablamos y de pronto si lo quieren compartir con sus compañeros espero volvérmelos a encontrar pronto de verdad mil y mil gracias porque ustedes hacen que yo busque de alguna manera ser mejor coach facilitadora de ustedes con las preguntas que me hacen y acompañándome siempre y veo que esta comunidad está creciendo todos los días les envío un abrazo fuerte que almuercen súper rico adiós adiós doctora hilda muchísimas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros de este valioso espacio académico te deseamos un excelente día igualmente de igual forma agradecemos a nuestros asistentes por su participación y acompañamiento en la acción educativa de hoy como siempre los invitamos a que conozcan nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje posipedia www.posipedia.com.co donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro plan nacional multimodal de educación recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal posipedia en la sección edúcate de igual forma en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web nos dejamos con el siguiente audio coaching que tengan un muy buen día bienvenidos a partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de positiva educa agua conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana tan transparentes como la verdad complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia fuego luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona emprende ama anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños aire el reconfortante aliento que exhala dios sobre nosotros en cada despertar alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro y así no encontremos toda la felicidad por lo menos descubriríamos el camino procuremos ser como el agua transparentes livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita seamos luminosos amigables y calurosos como el fuego abrazando los momentos de necesidad soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor si fuésemos como el aire respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida que es florecer trabaja con amor Colombia vive positiva con amor con amor con amor con amor CC por Antarctica Films Argentina